...por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Nacional de México, Comisión Honorífica. Él realizó sus estudios de posgrado de Medicina Interna y Reumatología en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se capacitó en ecografía musculoesquelética en España y en Italia. El doctor cuenta con una maestría en investigación biomédica por la Universidad Autónoma de Aguascalientes y ha sido profesor de diferentes facultades de medicina. Como la UNAM, la Universidad de los Andes en Venezuela, la Universidad de Panamá y actualmente la Universidad de Aguascalientes. El doctor Mario es miembro fundador y expresidente de la Escuela de Ecografía del Colegio Mexicano de Reumatología que ha hecho que pueda ser el autor de múltiples libros y artículos médicos así como ponente en Europa, en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe. Sin más, doctor Mario, le agradezco el que haya aceptado la invitación y le cedo la palabra. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, Jacobo. Gracias por la invitación a AVI a esta actividad de educación médica continua que considero fundamental para todos los reumatólogos, sobre todo para los reumatólogos jóvenes que están egresando las nuevas generaciones que están en esta transición en la que además de los descubrimientos en inmunología, aplicados al diagnóstico o a la terapéutica, también la imagen nos ofrece una amplia gama de posibilidades para que la atención hacia nuestros pacientes sea de lo mejor. Me da muchísimo gusto estar con ustedes, me da muchísimo gusto que haya residentes, sé que hay residentes de distintas instituciones en la Ciudad de México, donde yo me formé y en varios estados de la República. Colegas reumatólogos que también han estado a lo largo de casi 20 años de este viaje, de esta aventura por la ecografía, acompañándonos, aprendiendo, yo aprendiendo y nosotros aprendiendo de ellos también. Entonces, me va a dar mucho gusto compartir sobre todo la experiencia acumulada en este tiempo mediante esta charla. Empezaré con la primera diapositiva. Este es el título. Quise titular a la charla ecografía musculoesquelética en reumatología. Ustedes en todos los reportes de ecografía, no solamente de músculo esquelético, han escuchado el tiempo real famoso, en tiempo real con una sonda o transruptor. Pues vamos a ver en tiempo real y en vida real lo que representa la ecografía para el reumatólogo en el momento actual. Sé, por supuesto que lo sé, que en algunos centros es difícil la enseñanza de la ecografía por distintas circunstancias que pueden ser desde administrativas hasta de personal que está entrenado, pero también sé que todas estas barreras pueden vencerse. La prueba es que el grupo de ecografía mexicano ha tenido un crecimiento enorme, sobre todo con la gente joven, con la gente entusiasta de la imagen que descubre realmente la utilidad de la ecografía en la vida diaria del reumatólogo. Ahí está la primera diapositiva. Pasaré a mostrarles algunos de los objetivos de mi charla, que será recalcar las actualidades de la ecografía musculoesquelética. Hace muchos años, cuando yo aprendí ecografía, era algo así como ver una pantalla y solamente como una tele descompuesta, era difícil identificar estructuras anatómicas, pero hoy día es muchísimo más sencillo gracias a la tecnología y sobre todo las aplicaciones generales de la ecografía. Las aplicaciones generales las sabemos, las usamos o las utilizamos desde hace muchos años, pero el músculo esquelético al alcance del reumatólogo tiene prácticamente 25 años y con los avances tecnológicos y el crecimiento de los sitios donde se puede uno entrenar para esto, hoy día se puede abarcar prácticamente cualquier patología que vemos los reumatólogos mediante ultrasonido musculoesquelético. Señalaremos algunas de las más importantes. Entonces, pretendo, mediante casos clínicos reales, lo que veo yo en el consultorio, que ustedes, sobre todo los jóvenes, entiendan el concepto de rentabilidad diagnóstica. ¿Qué es esto? A veces se piensa que es muy sencillo comprar un ecógrafo, ponerlo en el consultorio, ponerlo sobre una articulación y mágicamente obtener un diagnóstico. Realmente, el proceso es sencillo, pero tiene que ser ordenado y tiene que ser conducido por gente que está entrenada, por gente experta en el área. Y este proceso, en realidad, no debería llevar de manera intensiva más de tres meses, aunque yo sé que es difícil para muchos un curso intensivo o una estancia académica, pero no es nada difícil. Entonces, quiero mostrarles el resultado de lo que puede ser un entrenamiento en ecografía y el hacerlo, el practicarlo, que es una de las partes más importantes. Y hablaré un poco de la rentabilidad, que es un tema que mis maestros me han enseñado y trato de enseñárselo a mis alumnos para entender realmente la utilidad, poder discernir, poder quitar la paja en cuanto a un cuadro clínico e ir directamente, mediante una exploración sistematizada, a lo medular, al diagnóstico, a lo que lleva al paciente finalmente a nuestro consultorio a buscar ayuda. Y por último, el futuro de la ecografía. Algunas consideraciones que tengo sobre qué va a pasar, incluso con esto de la pandemia, pueden cambiar las formas, de hecho van a cambiar las formas de educación médica continua y sin duda el hacer este tipo de seminarios vía internet será algo de lo más importante. Los puntos clave que yo quisiera dejarles en su mente es que la ecografía no sustituye a la clínica, ¿de acuerdo? Un médico reumatólogo puede vivir sin ecografía, eso es una realidad. De hecho, me ha pasado cuando se ha ido la luz, pero pronto vuelvo a la realidad, pronto en regreso a la vida, pero vaya, no es una condición que se tenga que hacer a fuerza. Pero lo que sí se tiene que entender es que la ecografía finalmente como herramienta diagnóstica es muy útil en el contexto de nuestros pacientes. No sustituye a una muy buena exploración, no sustituye a un muy buen interrogatorio. Pero generalmente en mi consulta son un 85% de la consulta es dedicada al interrogatorio y a la exploración clínica y el final, el final es la ecografía. El final es esto que me va a dar a mí o que nos va a dar a todos el diagnóstico en la mayor parte de los casos porque también hay que reconocer cuándo requerimos de otro método de diagnóstico que no puede estar en el consultorio, como una resonancia magnética, por ejemplo. La exploración sonográfica, por lo tanto, es complementaria a la clínica y al igual que la clínica, que tenemos métodos de exploración, tenemos hemotecnias para explorar a los pacientes, bueno, pues en ecografía ocurre lo mismo. Aunque sospechemos que el problema está en el tendón supraespinoso o en la segunda articulación metacarpofalángica, en el caso de la artritis reumatoide, tenemos que hacer una exploración ordenada. Ya hay un orden, ya lo veremos más adelante, gracias al grupo EULAR, varios grupos en el mundo, pero sobre todo al grupo EULAR. Hay una cosa que se llaman artefactos. Estos artefactos pueden ser benéficos, o hay por ahí un capítulo muy interesante donde los describen como el bueno, el malo y el feo, y podemos valernos de ellos para llegar al diagnóstico o para evitar sesgos diagnósticos en la exploración de un paciente. Y por último, otro de los puntos claves es reconocer la normalidad en el resultado de la exploración y explorar alternativas de abordaje o reabordaje diagnóstico. ¿Qué quiere decir esto? He tenido pacientes, no es poco frecuente tener pacientes que llegan con un hombro doloroso o un codo doloroso. La exploración es totalmente normal, la exploración ecográfica es totalmente normal. Y uno podría quedarse con la idea de que no hay nada y que ya no nos corresponde seguir viendo al paciente. No. Recientemente uno de estos pacientes o varios de estos pacientes tienen diagnósticos que por fuerza, como reumatólogos, como subespecialistas de la medicina interna, tenemos que saber, algunos de ellos con cáncer, algunos de ellos con enfermedades endócrinas, pero es muy importante el abordaje integral de nuestros pacientes. Estos son los puntos clave que quisiera yo recordarles. Y pasar a este muy bonito artículo de publicación reciente, lo pueden descargar de manera gratuita, en donde se describe lo que muchos de nosotros hemos escuchado de parte de gente como Juan Canoso, de los anatomistas, de muchos reumatólogos a nivel mundial, como el estetoscopio del reumatólogo. El ecógrafo, y sobre todo ahora con los ecógrafos, que pueden ser como un celular con una sonda o un transductor conectado, es nuestro estetoscopio. Ya va a ser parte de la exploración que hagamos de manera rutinaria en el consultorio o al lado de la cama de un paciente. Ya son mucho más accesibles. Hoy día, a partir de unos 20 mil, 30 mil, 40 mil pesos, podemos conseguir una máquina razonablemente buena para exploraciones grandes. Es un método seguro que no emite radiaciones y nos permite, sobre todo, valorar de manera muy precisa los tejidos blandos. Esto es la membrana sinovial, los ligamentos, los tendones, los músculos, los nervios, la piel en los pacientes con esclerodermia y los tejidos blandos. Y sobre todo, resolver el reumatólogo, desde mi punto de vista, es un personaje, es un especialista que debe ser resolutivo. Los pacientes vienen con nosotros no solamente para saber el diagnóstico, sino también para que ofrezcamos una solución a su problema. Entonces, el intervencionismo, la aspiración para diagnóstica, para mandar líquido, para tomar una biopsia, y la infiltración de esteroides, de plasma rico en plaquetas, de ácido hialurónico, de muchas modalidades que algunas de ellas no están validadas por completo, pero están en desarrollo, en investigación, en distintos lugares anatómicos, pueden ser una herramienta muy útil, sobre todo para ayudar a pacientes con enfermedades músculas teléticas. En la siguiente diapositiva, les traigo a colación un artículo que seguramente ustedes ya conocen, son las recomendaciones de procedimientos de EULAR. En este trabajo, tuve la oportunidad de participar bajo la tutela de la doctora Ingrid Moller, que estuvo con nosotros ahora en febrero en León, en el curso, y que es una de las personas que más sabe de anatomía músculo esquelético en el mundo, sino es la que más sabe en el mundo, junto con el doctor Martinoli. Y en este trabajo, hay dos cosas que quisiera yo puntualizar. Una de ellas, y viene en las conclusiones, es que el ultrasonido incluye a dos modos. Y ya lo verán en los reportes, y lo han visto en los cursos, o cuando vamos a un hospital, como el 20 de noviembre, o algunos otros hospitales donde hemos sido invitados, la gente que nos dedicamos a la ecografía, el famoso modo B, que se traduce como escala de grises, y el famoso modo en Doppler, que incluye al Doppler de color y al Doppler de poder. El Doppler de poder son esas imágenes que veremos en el desarrollo de la charla, que son amarillas, naranjas, muy bonitas, y que lo que indican es vascularidad. Detrás de esas imágenes naranjas o rojas, lo que hay son vasos sanguíneos. No lo olviden, lo vamos a ver más adelante. Y en segundo lugar, deben de saber que los transductores, o las ondas, hablemos de lo mismo cuando hablamos de esto, son lineales. Son así, no son curvos, son lineales, porque nos permiten valorar estructuras superficiales. Y esto hace que los megahercios de estas ondas sean de 6 megahercios hacia arriba. 8, 10, 12, 14, 16, 18, 15, ahora hay de 70 megahercios que permiten ver piel, folículos pilosos, ciencia ficción. Pero lo que hacemos los reumatólogos, lo que hago yo en el consultorio, lo que hacen muchos colegas, es ver articulaciones con 14, 15, 18 megahercios de una sonda lineal. Hasta ahí espero que vayamos conceptualizando bien de qué se trata. Y en la segunda caja, la segunda caja verde, es la insistencia de que la exploración reumatológica tiene que ser dinámica. Esto es muy importante, cuando ponemos un transductor en esta parte, tenemos que hacer un barrido de superior a inferior, y si lo ponemos en longitudinal, tenemos que hacer un barrido de lateral a medial. Esto aplica para todas las estructuras anatómicas. Esta es una de las cosas que quería puntualizar de este artículo, pero la siguiente es un trabajo muy interesante que salió precisamente de esta colaboración con EULAR. Y se trata de la aplicación de ultrasonido de EULAR. Esta aplicación es gratuita, todavía hasta hoy era gratuita, debe de seguirlo siendo, y podrán ver en la pantalla Google, en Google van a poner las palabras APP, Ultrasound, EULAR. Y vamos a ver en el siguiente video cómo se va desarrollando. Me pueden oír mientras se va desarrollando el video. Ahí está el video, ponen las palabras que les comenté en Google, y la primera opción que sale es esta página de EULAR, esta es la portada, entran, se despliega un archivo de las distintas zonas anatómicas, eligen alguna de las zonas anatómicas, y saldrá la posición en la que se tiene que estudiar y la imagen correspondiente del ultrasonido habitualmente en escala de grises. Esta es una página donde también hay videos, ahí está un video donde se puede ver en tiempo real cómo se explora un hombro y la correspondiente maniobra anatómica. Como pueden ver, es una página muy útil, es gratuita, podemos recurrir a ella para cualquier tipo de información. De hecho, varios de los videos de esta charla son derivados de esa aplicación que ustedes pueden bajar sin ningún costo, sin ningún problema. ¿Cuál es la utilidad real de la ecografía musculoesquelética? A veces en los cursos, desde hace muchos años, cuando comencé, les decía yo, esta maravillosa aventura de la mano de Carlos Pineda, decíamos, bueno, realmente, ¿qué utilidad tiene para el reumatólogo? Y durante dos o tres años que dimos cursos, en realidad, para muchos, era incluso algo un tanto ocioso el ver un hombro o el ver una rodilla, porque las maniobras clínicas para hombro y rodilla realmente son muy buenas desde el punto de vista clínico. Sin embargo, cuando empieza el boom de la terapia biológica y se puede observar una disminución del flujo vascular en los pacientes con actividad inflamatoria y se observa, además, que esto puede ser evaluado con sondas o transductores de 15, 18 megahercios y se puede ver respuesta al tratamiento y se pueden ver erosiones que no se pueden ver en una radiografía normal. Bueno, viene este boom de la ecografía musculoesquelética y a lo largo del tiempo, tanto radiólogos como reumatólogos, como médicos del deporte, traumatólogos, los mismos traumatólogos en muchos países hacen ecografía musculoesquelética. Los médicos de rehabilitación están adquiriendo una amplia experiencia. Pueden consultarlo con colegas que hagan este tipo de especialidades. Ya tienen a la ecografía musculoesquelética como parte de su formación. Y bueno, en este artículo de la Sociedad Europea de Radiología Musculoesquelética hay un consenso. Y miren qué interesante. De hecho, si entran a la página de esta sociedad y solamente en el Google ponen ESSR, ahí están los protocolos que utilizan los radiólogos para revisar todas las estructuras anatómicas en PDF, como el hombro, la mano, el codo, la cadera, la rodilla, las pueden descargar y tenerlas en su celular o en su computadora. Y además son buenísimas, son unas imágenes, unas correlaciones muy buenas, muchas de ellas guiadas por el doctor Martinoli. Pero bueno, regresando al artículo, lo medular de este artículo es que se hace un consenso sobre los grados de recomendación de las diferentes herramientas diagnósticas para distintas patologías y las dividen en trastornos de hueso, trastornos de nervio y tejidos blandos. Y fíjense ustedes cómo circulado en rojo, en número tres, están las patologías de tejidos blandos, sobre todo la bursitis. La bursitis no ha cambiado desde hace muchos años en cuanto al método diagnóstico ideal. Sigue y seguirá siendo durante mucho tiempo el ultrasonido músculo esquelético. Para la ruptura del supraespinoso también, algunos podrán pensar que la resonancia tiene un papel importante y por supuesto que lo tiene. Hay una concordancia en rupturas si son parciales o son totales, pero si son totales hay una concordancia casi del 98% y si son parciales baja un poquito esta concordancia al 95-94%. Para la tendinitis calcificada alguien podría pensar que la radiografía simple es suficiente y no, porque esta tendinitis calcificada está sobre un tendón que es el supraespinoso que suele sufrir daño y que no podemos ver solamente en una radiografía. Y así podríamos alargarnos en esta lista. solamente quisiera decirles que una articulación poco valorada que es la acromio clavicular también tiene un grado 2 al igual que el síndrome del túnel del carpo, del túnel del carso, los atrapamientos nerviosos del supraescapular. Para nervios ha resultado ser una herramienta diagnóstica de muy amplia utilidad. Entonces esta es una de las tablas del hombro y la otra tabla que es muy importante sobre todo es a nivel de la muñeca. Observen ustedes cómo la tenosinovitis, la sinovitis, las lesiones de las poleas, esto que llamamos dedo en gatillo, dedo en resorte o tenosinovitis estenosante, sigue siendo el ultrasonido una de las mejores herramientas. Ojo, la clínica es imperativa, ustedes pueden hacer el examen, detectar el click, pero si después de esto ponen una sonda para ver cómo está en la foto un túnel del carpo, un nervio mediano, la correlación que van a encontrar sobre todo con nervio mediano y una electromiografía, una velocidad de conducción nerviosa, prácticamente en algunos estudios es del 100%, pero la diferencia es que lo podemos hacer en una sola consulta con nuestro paciente ahí presente. Y de ahí nos podemos pasar al dedo en gatillo, nos podemos pasar a las tendinitis de los extensores, de los flexores del carpo, a la famosa tenosinovitis de Kervain, a los gangliones que son una causa frecuente de consulta y aquí quiero ser muy sincero con ustedes, un ganglion para un paciente puede ser una bolita, pero él llega preocupado porque tiene una bolita en su muñeca y se llega con un reumatólogo y el reumatólogo lo explora y le dice tienes una bolita, pues el paciente ya lo sabía, necesitamos darle un poco más de información y esta información nos la provee el ultrasonido, ¿por qué? Porque si bien va a seguir siendo una bolita, podemos determinar de dónde viene, a dónde va, cuánto mide, qué contiene, cómo son sus paredes, se mueve, no se mueve, depende de alguna otra cosa, va hacia alguna articulación, está comprimiendo un nervio, la información que nos va a dar es muchísimo, muy valiosa. Entonces, este artículo me gustó mucho, sobre todo porque es hecho por radiólogos y sobre todo porque al final del consenso al lado extremo en el 2017, las cosas no han cambiado sino a favor de la ecografía musculoesquelética. Cuando nos pasamos al pie, en el caso de la tendinopatía, la sinovitis, por ejemplo, el pie es una región que de repente tenemos infravalorada o subdiagnosticada, pues también tenemos un valioso aporte de la ecografía, sobre todo en espondiloartropatías, los que me siguen en Twitter, al final aparecerá o en unas imágenes aparecerá mi Twitter, suelo subir imágenes sobre todo de zonas que no son muy frecuentemente estudiadas por ecografía, pero que brindan una información muy importante y que orientan también al diagnóstico a qué estudios, sobre todo de tipo de laboratorio o de imagen si es que se necesitan vamos a pedir y ahí está la facitis plantar, el tendón del Aquiles, el tendón Aquiles, se puede ver perfectamente las fibras, la bursa, algunas erosiones en el caso de la espondiloartritis y ya vimos en este artículo tres de las regiones que tienen sus indicaciones muy claras y en las que la ecografía es determinante. Pasamos ahora a la vida real, en tiempo real y en vida real como se titula esta charla y este es un caso de esta semana, o sea, este caso lo vi esta semana pero es un caso que se presenta cada semana, por lo menos cada semana, una, dos, tres veces en el consultorio y quienes hacemos medicina pública y privada porque yo también he hecho medicina pública es un escenario no muy distinto sobre todo en reumatismo de tejidos blandos sobre todo en el contexto de hospitais donde se reciben pacientes con hombro, codo doloroso, reumatismo regionales, hay ortopedistas, los ortopedistas nos interconsultan, nosotros nos interconsultamos a ellos pero veamos esta historia y platicaremos algunos puntos importantes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes María. Buenas tardes. Estamos revisándola porque tiene un dolor de hombro, se cayó por lo que me refiere, fue a su institución de salud y me dice que en dos ocasiones fue, le hicieron una radiografía y platíqueme lo que le comentaron. La primera vez que fui que me tomaron la radiografía me dijeron que no me había pasado nada aunque a mí me dolió bastante, me dijeron que era un golpe simple y que se me iba a quitar en una, dos o tres semanas. Yo regresé como a los tres días y ya regresé porque el dolor seguía, seguía muy fuerte y les pedí que si me podían hacer otro tipo de estudio y me dijeron que no, que porque yo iba con mucha tensión, que era muy nerviosa, que tenía unos ojo rojo por tensión y que el dolor también era por tensión. Ok. Muy bien. ¿Les suena esa historia? Me refiero, ¿Les suena en el sentido de haber recibido a algún paciente en estas condiciones? Es muy frecuente. No vamos a tapar el sol con un dedo, pero es muy frecuente que además, algo muy interesante, la paciente se cayó y la paciente fue un servicio de urgencias y la paciente pidió que se le hiciera otro estudio. Probablemente sin saber que lo que necesitaba era una ecografía, pero al ver una radiografía normal, que fue normal la que me llevó, pidió que se le hiciera otro estudio y se lo negaron. Entonces, este es un escenario real, pero también lo real es que los antiinflamatorios y sobre todo las medidas que no están encaminadas a buscar el origen de la patología hacen que estos pacientes empiecen un peregrinaje por distintos especialistas. Esta es la revisión que haremos en el siguiente video. Quería puntualizar sobre todo la correlación anatómica del tendón supraespinoso. Ustedes pueden ver en la imagen en gris es la letra A, es la apófisis coracoides, la letra B es el bíceps, la letra H es el húmero, ese S es supraespinoso, ese es el grosor del tendón y D es el músculo del toides. Observen las manos del explorador y cómo coloca la zona, cómo hay dos dedos pegados al cuerpo del paciente y veamos en el siguiente video, evidentemente a esta paciente le hicimos maniobras clínicas y esta posición previa que ustedes veían es la posición de CRAS, una rotación interna casi a tensión casi completa y esta es la rotación en la posición de CRAS donde o mano en el bolsillo o en la que la paciente hace mucho menos tensión sobre el tendón y nos permite ver la B bíceps ahora más visible que en la anterior, ese S sigue siendo el supraespinoso pero si se fijan pareciera ser que podemos ver una mayor extensión del tendón y es lo que permite esta proyección el transductor ya no está tan transversal sino que está un tanto oblicuo y veremos en la siguiente diapositiva el seguimiento de nuestro caso clínico, hicimos las maniobras clínicas y observen qué es lo que pasa voy a hacer una revisión muy dirigida hacia el dolor de hombro de María nuestra paciente coloco mi transductor en esta posición y le pido a la paciente que ahora haga este movimiento esta es la típica posición de CRAS pegadita a su cuerpo y voy a ver como referencia la apófisis poracoides que es esto y fíjense en mi mano como está transversal la sonda dos dedos tocando el cuerpo del paciente hago este barrido y me doy cuenta que hay una zona en donde se adelgaza el tendón supraespinoso y viene esta zona de estrechamiento aquí está la ruptura del tendón cuando hago un giro hacia longitudinal me doy cuenta que se pierde la convexidad superior y me encuentro con estas irregularidades corticales que forman parte del desgarro tendinoso si exploro un poquito más hacia esta parte me daré cuenta que hay líquido en la bursa subacromio subdeltoidea pero lo interesante de todo esto es que en una sola consulta podemos con lo que ya trajo de radiografía con la exploración física de las maniobras podemos asegurar que todo esto que le habían comentado se debe a un desgarro a un desgarro del tendón supraespinoso el diagnóstico es esto que en la institución a la que acudió nuestra paciente se perdieron yo así lo veo así lo trato de transmitir se perdieron del diagnóstico o se perdieron de poder realizar un diagnóstico completo ¿por qué? porque no se solicitó una ecografía yo entiendo que no siempre es posible hacerlo inmediatamente pero por lo menos se pudo haber programado se pudo haber canalizado al servicio se pudo haber solicitado se pudo haber inmovilizado pero insisto la la rentabilidad la ventaja de ver a estos pacientes es que en una sola consulta podemos resolver el problema y en la siguiente diapositiva en todos estos pacientes en los que cuesta mucho trabajo ustedes lo van a ver cuando lo exploran los pacientes tienen mucho trabajo para realizar este movimiento de abducción habitualmente el paciente se ayuda de otros músculos pero no puede hacer esto que sería lo normal entonces tiende a ayudarse y esto produce dolor ese es un pinzamiento subacromial vamos a ver en el siguiente video cómo es la maniobra de pinzamiento subacromial esta es la imagen clínica del movimiento con la sonda fíjense cómo el explorador mantiene correctamente la sonda perfectamente fija al hombro y el paciente le podemos enseñar a hacer ese movimiento de rotación interna y aquí está la imagen ecográfica cómo pasa el hueso cómo se desliza esa línea blanca por debajo de la otra línea blanca que es el acromión por eso es subacromial y lo que está entre las dos pues es el tendón del supraespinoso ahí está la bursa y cuando la bursa está inflamada se produce un repliegue y además el paciente se queja eso nos hace detener la maniobra y decir que hay un pinzamiento subacromial siguiendo con el caso todos estos videos son de la misma consulta una consulta de 30 minutos entonces observen ustedes cómo siguiendo con este caso vamos a ver qué pasa con nuestro paciente a nivel de la bursa localizamos la ruptura aquí en esta parte y observen mi mano estamos en posición transversal un piquete maría ahí pueden ver ustedes la aguja ahí está la aguja podemos botar un poquito el bisel y en todo momento estamos viendo la aguja disparamos rellenamos la bursa mira la pantalla se llena de blanco como pudieron observar en la pantalla el esteroide siempre o el esteroide en suspensión porque hay en solución se ve como blanco en la pantalla el espacio el espacio al que queremos llegar se ve como blanco entonces vamos en la parte en la que a nuestra paciente le dijimos qué era lo que tenía con una radiografía previamente tomada y le dijimos cuál era la manera de solucionar el problema aceptó hasta que hiciéramos la intervención y bueno esto que viene aquí como rodete glenoide o labrón posterior es la parte final de la exploración del hombro fíjense cómo el paciente esta modelo hace un movimiento de rotación externa vean la mano está muy artístico este video vean cómo flota la mano en el aire no necesariamente lo tienen que hacer así pero después viene la imagen del labrón posterior o rodete glenoideo en donde se ve un triángulo justo casi al centro de la pantalla que corresponde al labrón posterior observen el video si me escuchan que estoy seguro que me escuchan pueden ver cómo mueve la mano miren y nosotros dejamos fija la sonda o transductor estamos cómodamente sentados y posteriormente vemos la imagen de ultrasonido cómo gira la cabeza humeral y ese triángulo hiperecoico se mantiene firme quiere decir que está íntegro el rodete o labrón en este paciente porque es una modelo pues es normal ahora regresemos a la parte final del caso clínico con nuestra paciente de hecho en el fondo de la pantalla mientras platico con ella pueden ver una imagen muy blanca muy muy blanca es cuando dejé congelado la administración del esteroide en la bursa ¿por qué en la bursa? pues porque estaba un poco inflamada y la bursa nos permite el acceso al tendón que está roto y ese tendón algunos de ustedes dirán bueno ¿por qué no operarlo? no todas las rupturas ya veremos las distintas clases de rupturas no todas las rupturas son indicativas de una cirugía y esto lo he aprendido a lo largo del tiempo con mis amigos traumatólogos con los radiólogos podríamos pensar eso pero hay que tener mucho cuidado trabajo muy de la mano con un traumatólogo particularmente entrenado en hombro y he aprendido muchísimo sobre todo en edades de 50 55 60 60 años limítrofe para operar un paciente bajo determinados criterios veamos qué pasa con nuestro caso ¿cuánto días te ha bajado el dolor? bastante puedo echar el brazo con naturalidad para atrás y antes de eso tenía que agarrarlo con este para apoyarme ok si se me ha bajado diría algún porcentaje yo creo que un como no hay que no puedo movimientos a ver trate de hacerlo puede subirse esto no lo podía hacer ni de broma yo creo que ha sido un 90 y el ratito le voy a ver mucha de más si no está una mejoría bastante mucha mejoría ok ¿cuánto llevaba con el dolor? ya casi 3 meses 3 meses sí porque me cae el 31 de más ok bueno muy bien gracias como pueden ustedes ver el ultrasonido esta es de las satisfacciones más grandes que puede tener uno como médico uno lo vive todos los días en la consulta tal vez en un paciente con artritis reumatoide con lupus en la secuencia de visitas o en el pase de visita uno ve cómo mejoran o en la siguiente consulta ve un índice pero gracias al ecografía tenemos la oportunidad de ver cosas como esta maravillosas en una sola consulta el paciente llega de primera vez no sabe que tiene podemos saber que tiene y podemos resolver el problema esta paciente aunque trae cubrebocas estaba muy contenta porque pudo hacer algo que en los últimos casi 3 meses no podía hacer y no es que tuviera el efecto de la analgesia o de la anestesia hay estudios muy interesantes sobre las infiltraciones guiadas por ecografía en pacientes en los que se mantiene esta mejoría a lo largo del tiempo claro que a estos pacientes hay que llevarlos a una terapia de rehabilitación hay que llevarlos a terapia física a cierta inmovilización temporal es un tratamiento integral pero finalmente el reumatólogo le corresponde estar en este papel no hay que ver a estos pacientes y referirlos con un traumatólogo porque vienen de un traumatólogo y lo revisó en urgencias en muchas de las ocasiones un traumatólogo entonces nosotros somos los encargados de resolver este problema vamos a pasar a la siguiente diapositiva y en la siguiente diapositiva podemos observar una imagen abajo ese es mi twitter aprovecho esta esta imagen para que conozcan mi twitter arroba doctor mario chávez y ahí en mi twitter pueden encontrar este tipo de imágenes en donde está la manita con el dedo apuntando si vemos la imagen donde no hay manita podríamos pensar alguien que tenga algo de visión o entrenamiento en ecografía podría pensar que hay un músculo pero fíjense en el video que pasa cuando comprimo con mi sonda o mi transductor vamos a ver el video y lo que pasa es que esa zona que parece un músculo en realidad es líquido es una gran cantidad de líquido y me gusta mucho esta imagen porque desde la primera posición en el hombro que es el bíceps puedo ver que hay un problema a nivel de la bursa subacromial lo que vi como líquido es parte de la bursa subacromial que se extiende así como tentáculos como si fuera esto cuando se hace muy grande y eso refleja que hay un problema en el tendón supraespinoso fíjense como mi lenguaje muchas veces se vuelve muy técnico y tal vez muy muy ortopédico pero finalmente es un paciente con dolor y es un paciente que puede tener dolor porque se cayó pero puede tener dolor porque tiene un tumor de pancoast o puede tener dolor porque tiene artritis reumatoide o espondilitis sanguilosante y los tendones de hombro también se ven afectados en estas patologías entonces debo o el reumatólogo tiene la obligación de saber cómo abordar un hombro doloroso en cualquier circunstancia ¿de acuerdo? pasamos a la siguiente diapositiva voy a terminar esta primera parte con patología muy común de hombro este es un paciente que vi este año observen ustedes él tiene artritis reumatoide y se quejaba de un dolor terrible en el hombro pues miren lo que me encontré en la exploración del hombro un dolor muy importante a nivel del bíceps y miren cómo con la guía del ultrasonido puedo yo obtener ese líquido que en otras circunstancias no podría obtener sin una guía de manera ciega es prácticamente imposible a menos que tenga una bursa muy grande y que nos conformemos con muy poca cantidad de líquido para hacer un diagnóstico esto que están ustedes viendo nos permite evacuar por completo la zona y podemos ver en la pantalla cómo esa línea blanca es la que representa la aguja y la que nos permite aspirar el líquido que está ahí aquí hay tres videos observen el primero retiro cuando aspiro mi jeringa y lo que queda es esto observen ustedes cómo retiro la jeringa y lo que obtuve mediante presión negativa puedo retirar la jeringa y solamente con hacer este movimiento desplazar la zona del líquido puedo seguir obteniendo líquido puedo drenar por completo en el siguiente video observen ustedes cómo infiltro el esteroide metil pernisolona vean cómo se pinta de blanco miren nada más qué hermosa imagen qué hermoso video porque estamos seguros que a ese paciente le vamos a ayudar en la evaluación obvio de su artritis reumatoide en lo general y de su hombro doloroso en lo particular porque tiene todo el derecho a lastimarse porque tiene todo el derecho a tener unos tendones muy lábiles romperse de manera espontánea y esa es una de las cosas que vamos a hacer esto también lo vemos en muchos pacientes con artrosis muchos pacientes arriba de los 50 años que trabajan o que hacen deporte y es el signo de Popeye o la maniobra de Popeye es muy fácil identificarlo simplemente hay que hacer fuerza contra resistencia contra la fuerza de la flexión del codo y lo que vamos a ver en la parte de en medio es el signo de la corredera vacía eso es lo que se ve en el rectángulo en blanco que está ahí una bolita negra ahí en medio de un bache que parece como una como una depresión como una buchaca ahí se ve una bola negra eso debería ser blanco y representa que no hay tendón del bíceps signo de la corredera vacía en la ruptura de la cabeza larga del bíceps ahí está esa zona se ve una pequeña zona roja y ustedes dirán bueno será Doppler porque este este doctor habla de Doppler y de actividad inflamatoria tenemos que tomar en cuenta que hay vasos normales y esa es una arteria normal es la arteria circunfleja una ramita pequeña que pasa exactamente por ahí y que puede confundirnos un poco con la señal de Doppler inflamatorio pasemos a la siguiente para mí una de las articulaciones más importantes pero menos valoradas es la cromio clavicular sobre todo en pacientes con artrosis y quien diga que el reumatólogo no ve mayoritariamente artrosis por lo menos en su consulta privada está mintiendo lo que más vemos es reumatismo de tejidos blandos y artrosis también vemos cuestiones autoinmunes inflamatorias pero la realidad es que eso es el menos del porcentaje de una consulta privada tal vez en instituciones dedicadas al lupus al artritis al embarazo y al tifosolípido esta estadística cambia pero observen ustedes como por debajo de las imágenes clínicas hay unas imágenes muy bonitas parecería un embarazo ahí de 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 una cosa que no tiene forma pero es un quiste a nivel de la articulación acromio clavicular que realmente son muy comunes pueden estar septados o no septados pueden tener tejido sinovial o no tenerlo pero es muy importante diagnosticarlo porque en ocasiones esto va acompañado de una ruptura del tendón supraspinoso y la clave para poder diagnosticarlo es haber encontrado esto la tendinitis calcificante es otra patología común muy aguda muy dolorosa y le pongo bonus porque ustedes podrían pensar y algunos de sus profesores sobre todo de la vieja escuela a lo mejor yo ya formo parte de ella pero a mí me enseñaron que la radiografía simple era suficiente bueno ahí está la manita con la calcificación recuerden que hay APs de hombros y AP verdaderas de hombros donde podemos visualizar también estas imágenes y en el lado derecho está la ecografía vean el video y le pongo bonus porque aquí podemos visualizar una bursa al final del video una zona fusiforme negra que es líquido observen en el video cómo se puede localizar en el extremo derecho en la pantalla casi al final del video ahí está el recorrido ahí está la calcificación y ojo ahí está la bursa esa bursa es imposible verla por radiografía normal entonces por eso es un bonus porque además de la calcificación a la que podemos intervenir podemos hacer alguna otra maniobra con la bursa subacromial estos son los distintos tipos de desgarros y esta diapositiva me acompaña desde hace por lo menos 20 años en uno de mis primeros libros de ecografía porque se me hace una representación muy esquemática de las distintas rupturas que puede haber a nivel del hombro y y y y esta ruptura que solamente habla del supraespinoso en A la vista lateral y en B la vista superior puede acompañarse no solamente de la ruptura que puede ser parcial o total sino también bursa inflamada de hueso erosionado las combinaciones son múltiples en 20 años no he visto un mismo diagnóstico en un hombro de cualquier paciente que haya visto y en el lado derecho observen cómo se ve una ruptura en la parte de abajo sobre todo es como si hubiéramos roto una banda una tabla de madera ahí se ve un hueco y se ven dos estructuras que son los cabos del tendón son imágenes maravillosas entrando así esa línea corresponde a la aguja y la parte oscura en donde va a entrar es el líquido que está en la bursa y la secuencia es aspirar veremos cómo se colapsa la bursa y después poner este líquido blanco en una misma maniobra o sea esto que van a ver ustedes tardamos en hacerlo aproximadamente uno a dos minutos observen la secuencia ahí está el primer video y en este primer video podemos ver cómo intento llegar a la zona negra ahí está la aguja ya llegué ahí corto ya llegué en el siguiente llegué y aspiro miren cómo se colapsa la bursa ya obtuve líquido pero no me salgo de ahí sino que cambio la jeringa y en la siguiente administro ese líquido que es una suspensión es metilprednisolona y la dejo en el sitio donde estaba el líquido inflamatorio esto se correlaciona perfectamente con escalas visuales análogas de dolor en donde el paciente como vimos en el video de nuestra paciente va de un 10 a un 2 de un 9 a un 0 en 5 10 minutos y otra vez para los que piensen que es la lidocaina la responsable hay estudios en donde no se ha usado lidocaina solamente se usa el esteroide y la respuesta es prácticamente la misma ahí está el labrum posterior podemos observar este líquido en la parte posterior del hombro que dicho sea de paso para los que han tenido pacientes con artritis sospecha de artritis séptica cuando quieran aspirar un hombro esta zona es la mejor que pueden visualizar para obtener una muestra de líquido si no es séptico si no es un líquido purulento pueden hacer una infiltración como está en la fotografía y así es como se ve en el video el movimiento de la cabeza del húmero en un paciente que tiene líquido miren como se abulta esa parte es un paciente que vi hace poco en el que pude aspirar líquido enviarlo al laboratorio y hacer una maniobra de infiltración bueno aquí termina la parte del hombro del hombro como causa de consulta frecuente en nuestra especialidad y paso a una parte también de vida real que es la artritis reumatoide y que a lo mejor para algunos de ustedes tiene mayor utilidad y quiero poner este artículo en la parte superior está el título del artículo es reciente en enero un querido amigo que ustedes conocen ha venido a México Santiago Ruta con su grupo en La Plata en Argentina publicó esto de la sospecha de artralgia para la corrección artritis reumatoide hay unos criterios bien establecidos ustedes los conocen el haber iniciado un dolor de menos de tres meses y tal pero lo que hizo Santiago y su grupo con el doctor García Salinas quien es uno de los personajes más importantes en este grupo es mezclar los anticuerpos o la parte bioquímica con la parte sonográfica sobre todo con el doper de poder y dividir a estos pacientes en los pacientes con artritis temprana saben ustedes que en muchos de nuestros hospitales en el hospital en el instituto de nutrición en algunos otros hospitales hay clínicas de artritis temprana en Europa por todos lados hay clínicas de artritis temprana y tan importantes son los resultados que el doctor Polemiri en una carta en el Lancet Graumatology dice nunca es demasiado temprano para tratar al artritis reumatoide finalmente algo de evidencia que lo soporta y ese algo de evidencia se soporta mucho en el artículo de Santiago Ruta y colaboradores por ahí hay una tabla los invito a que lean el artículo a que no me crean todo por completo sino que revisen ustedes las conclusiones pero una de las partes más importantes es este cuadro en rojo y se trata de el ultrasonido con Doppler de poder al menos en una articulación y es el porcentaje de pacientes no artritis reumatoide contra sí artritis reumatoide con una diferencia significativa en números gruesos 48.8 contra 2 es impresionante lo que podemos ver en el ultrasonido en artritis temprana pacientes que aparentemente tienen una articulación inflamada y que no tienen mayores cosas la bioquímica es negativa o factores reumatoides limítrofes con PCC negativos y podemos encontrar este tipo de cosas y esto no solamente es importante para el diagnóstico algunos de ustedes y pregúntenlo a los adscritos o los colegas reumatólogos que están viendo este seminario yo en lo personal soy de la idea que cuando encuentro un paciente con Doppler de poder positivo inicio un tratamiento no espero a ver qué pasa en adelante entonces esta es una de las cuestiones más importantes de este artículo lo que me lleva a decir bueno la ecografía es es importante porque además de detectar derrame si yo el derrame lo puedo detectar con mis manos si si tengo a la PCR si tengo a a los scores tradicionales que me pueden ayudar a a seguir a un paciente bueno pues porque la sinovitis que está con una escala semi cuantitativa en el ultrasonido de 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 Doppler con la escala de Doppler ayuda a clasificar a estos pacientes no solamente porque tengan sinovitis en una articulación sino porque tengan tenosinovitis en los tendones extensores en algunas ocasiones los flexores y pueden darnos subgrupos de pacientes que podríamos afirmar que en el seguimiento van a ser pacientes finalmente con el diagnóstico de artritis reumatoide por eso en esta tabla simplemente quiero señalar que la sinovitis las erosiones que vemos dos o tres meses antes en un ultrasonido antes que en una radiografía simple es muy importante tenerlas en cuenta en la evaluación inicial de estos pacientes el grosor del cartílago los índices de SHAR en los que mi buen amigo Carlos Pineda es experto y ya se han desarrollado muchísimos trabajos a lo largo del tiempo también lo podemos ver en ecografía musculoesquelética entonces no olviden esto y vean esta maravillosa imagen de un paciente con sinovitis de la muñeca lo que van a ver es la sonda de ultrasonido puesta en esta zona y observen cómo se ve en tiempo real este tejido inflamatorio vascularizado el panus pero lo que no se ve con color es la misma zona las máquinas ahora nos permiten poder evaluar de manera simultánea la vascularidad voy a regresarme otra vez un poquito al video y vamos a ver otra vez esta zona esta imagen que a mi me parece maravillosa miren esa imagen de Doppler eso se puede se puede hacer una escala semi-cuantitativa y nos puede dar orientación y sobre todo que este paciente en particular mostraba por índices de DAS 28 una actividad baja pero cuando veíamos el ultrasonido y cuando interrogábamos al paciente no correspondía las erosiones las dividimos en erosiones frías en erosiones calientes aquí vamos a ver un video inicialmente de una erosión fría que quiere decir que pusimos una caja de Doppler y que no vimos vascularidad y en las otras veremos la vascularidad acompañando a estas irregularidades corticales miren ustedes en esta imagen un rastreo ahí está la irregularidad parece como un hueco una mordida o una carcomida aquí es lo mismo pero ahora se ven unos vasos por ahí proliferantes este es el famoso fuego inflamatorio esto es lo que podemos ver gracias a la ecografía y lo que nos apoya muchas veces para o iniciar un tratamiento o cambiar un tratamiento un tratamiento de farmes a uno con biológico o un tratamiento biológico a otro biológico o con distinto mecanismo de acción ahora estamos haciendo protocolos sobre esto y la ecografía sirve muchísimo y otra cosa que es muy importante y que desde mi punto de vista se ha menospreciado es el aporte de la tenosinovitis el papel que juegan los tendones estos tendones que se luxan se subluxan se rompen en las secuelas de los pacientes con la tinta traumatoide por lo tanto hay una clasificación de tenosinovitis hay una clasificación de rupturas tendinosas y no solamente hay que identificarlas si las rupturas tendinosas son susceptibles de arreglarse ese es el momento de enviarlas a un traumatólogo este es el momento de una tenorrafia este es el momento de un cirujano de mano y no solamente ser espectadores de la cronicidad de una enfermedad entonces también es información muy valiosa veamos este video de un tendón de un paciente con artritis reumatoide en escala de grises líquido alrededor del tendón con un movimiento de flexión y después el Doppler de poder miren que hermosa imagen como se mueve el tendón las fibras tendinosas y alrededor el líquido es una imagen maravillosa y esto es el color de una tenosinovitis todo el tejido de proliferación sinovial que hay alrededor en un paciente con artritis reumatoide este es un caso de la vida real estamos en tiempo real y en vida real una mujer de 55 años con artritis reumatoide que se diagnosticó en 2014 acude al consultorio asintomática en general con solo una ingesta de antiinflamatorios porque le duele cuando hace cierto tipo de movimientos o de quehaceres domésticos miren ustedes el factor reumatoide con el que llega limítrofe PCC negativo un DAS de 2.6 en remisión un CEDAI de 3 con actividad leve sin embargo fíjense ustedes en esa sola articulación donde hago el zoom en esa sola articulación se ve un abultamiento aquí está la diapositiva de ese día pues yo soy fácilmente identificable desde vista superior observen la pantalla en la esquina superior izquierda ahí hay una imagen roja ese es el Doppler miren mi mano sobre la articulación de la paciente y una gran capa de gel en la por debajo de donde está la foto mía la de mi cabeza ahí hay una capa de gel que es la que se debe de poner cuando revisamos a estos pacientes la mano si observan no está totalmente extendida la de la paciente tiene una posición neutral y observen qué maravilla poner esta cantidad de gel y poder ver en la parte superior de la pantalla la escala de grises y en la parte inferior el Doppler de poder que veremos en el siguiente video miren la imagen en gris ahí está una erosión sinovitis y el poder del Doppler una maravilla un Doppler grado 3 el máximo grado de Doppler que se puede obtener una sola articulación antiinflamatorios por razón necesaria ese índice de remisión la pregunta que puede quedar en el aire es iniciarían un tratamiento nos quedamos con antiinflamatorios damos plaquedil hay muchas opciones pero son opciones que no tendríamos consideradas en nuestra mente si no tuviéramos una máquina al lado nuestro que nos indicara que eso es lo que está pasando dentro de la articulación vamos a ver ya la recta final podemos evaluar sitios anatómicos no visibles en la radiografía habitual todos tomamos unas placas AP o dorso palmar y oblicuas pero hay proyecciones en las que se puede ver una erosión así o una sola erosión no lo sé los radiólogos tienen múltiples proyecciones pero una erosión que no vamos a poder ver jamás es una erosión localizada en esta parte y que además le pedimos al paciente que haga este movimiento de flexión así está la sonda en esta siguiente imagen y así es como se puede ver esta erosión maravillosa en el rastreo con ecografía observen ustedes ahí está el video la cortical ahí está la erosión grandísima pero estamos en flexión y con la sonda vista opuesta en esta posición por último termino ya la charla haciendo algunas reflexiones esa fue la parte de la artritis reumatoide en vida real con las sobre todo para los residentes que ven esto siempre me gusta dejar este mensaje dejar esta este señuelo esta cosilla en ustedes porque ustedes son parte del cambio en los reumatólogos de la nueva generación ahí está nuestro curso ahí pueden ver a Ingrid Moller a la doctora Ana Laura Álvarez del Castillo que ha hecho muchos cursos en Monterrey y que es una entusiasta de la ecografía musculoesquelética en este país pueden ver al doctor Carlos Pineda al doctor Santiago Ruta Marvin Gutiérrez a la doctora Naredo al doctor Filipucci a la doctora Sandra Cixi todos y cada uno de ellos han formado parte de mi formación de la formación de muchos reumatólogos mexicanos pero ahí no termina la historia la historia continúa con las nuevas generaciones que puedan entrenarse por medio de estos seminarios por medio de entrenamientos personalizados por medio de estancias por medio de los cursos de EULAR online los presenciales ya varios mexicanos tienen cursos EULAR online aprobados y esto debe de aumentar esto debe de seguir no tengo duda que en pocos años todas las generaciones completas de reumatólogos saldrán con los principios básicos de ecografía musculoesquelética y tendrán un ecoerfo en su consultorio y podrán hacer todo lo que nos divierte porque además es muy divertido para los reumatólogos hacer todo esto en el ámbito de la ecografía musculoesquelética a todos ellos mi agradecimiento al laboratorio AVI que nos ha acompañado a lo largo de actividades de educación médica continua todo este tiempo también mi agradecimiento y el mensaje es hazte conviértete en un héroe conviértete en un reumatólogo pero sobre todo conviértete en un reumatólogo ecografista esto se lo rogué a mis amigos canadienses le agregué lo de ecografo musculoesquelético pero es una gran verdad que quiero dejarles a todos ustedes y ahí están las conclusiones creo que sobra decirlas ustedes las pueden leer rápidamente porque creo que estamos en el tiempo a mí me gustaría que hubiera interacción con todos ustedes pero la práctica de la ecografía musculoesquelética se basa pues en un conocimiento anatómico y funcional mínimo la ecografía complementa este es uno de los grandes mensajes complementa al clínico no lo sustituye es uno de los plus uno de los bonus que tenemos como clínicos y algo muy importante ustedes quieren ser unos excelentes reumatólogos tienen que ser reumatólogos resolutivos no solo en eco en todo pero solo especialmente con la ecografía el aspecto resolutivo del reumatólogo se afianza y se amplía con la adición de la ecografía musculoesquelética y eso no es algo que noten los colegas esto es algo que notan los pacientes es algo muy satisfactorio para un paciente en una sola consulta en poco tiempo ser resolutivos con esto termino les agradezco muchísimo su atención y pues estoy abierto a las preguntas que pudieran surgir gracias a todos y estoy abierto a preguntas muchas gracias doctor Mario en verdad una excelente de las mejores que hemos visto muy didáctica tiene en verdad el don para para la enseñanza gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.